Escuchas la Radio Católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección, Cristo resucitado y con ello nos invita a una vida nueva, nos invita a recibir en nuestro corazón la alegría de que hemos sido salvados por su Resurrección. Hemos vivido un tiempo de cuaresma, de preparación para lo que hoy entendemos gracias a las Escrituras, de que el sepulcro está vacío, de que Cristo ha resucitado y esta es nuestra fe, esta es la base de nuestra fe, lo que nos impulsa a que cada día vivamos la alegría del Evangelio, es decir, la presencia viva de Jesús en cada uno de nosotros. Y somos invitados de manera especial a que demos testimonio de esa Resurrección. Por eso pidamos en esta Eucaristía para que Dios nos conceda el don, los dones del Espíritu Santo y seamos testigos del Resucitado en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad de San Cristóbal, que el 31 de marzo estuvo de cumpleaños, para que los que habitan en esta ciudad y todos podamos dar testimonio de que somos hijos de Dios, colocando nuestro granito de arena, siendo verdaderamente cordiales, construyendo una buena sociedad donde esté presente el amor de ese Cristo resucitado. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión del comienzo del tiempo de la Pascua. El Sirio Pascual encendido nos anuncia la resurrección del Señor. Es la luz que ilumina nuestro camino, cual nos indica cuál es el camino que debemos recorrer en nuestra vida cristiana. En el paso de la oscuridad del pecado a la gracia que nos concede Dios, que es venir de aquella cuaresma de penitencia a vivir la resurrección del Señor con Jesús. Y debemos preguntarnos también, y en nosotros, cómo lo vivimos en nuestra vida cristiana. Esta alegría de la resurrección, que es considerada las fiestas de todas las fiestas, la gran fiesta de la vida de Dios, de la resurrección del Señor, que nos dice a todos que tenemos fe en un Dios vivo, en un Dios que nos acompaña, en un Dios que no se ha quedado en el sepulcro, que no se quedó en la cruz, sino que ha resucitado para estar a la derecha de Dios Padre y desde allí guiar nuestro camino, para guiar nuestros pasos con la gracia. Es la fiesta de la resurrección con la cual iniciamos la Pascua, que es el paso del Señor, el paso de Dios por nuestra vida. Algo singular y especial en este Evangelio, es que María Magdalena nos relata el Evangelio de San Juan, fue al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Y es lo que precisamente durante este tiempo de Pascua, nosotros debemos vivir el paso del Señor con, removiendo aquella piedra que no permite que vivamos la gracia de nuestro Dios, que no permite que vivamos la Pascua de nuestro Dios en nuestra vida. Por ello, debemos preguntarnos si hemos vivido así la cuaresma, para que hoy también con María Magdalena, que fue al sepulcro, encontremos la piedra removida que la cerraba. Es decir, que hemos sido capaces también de vencer el pecado con Jesús, de vencer la muerte, la esclavitud del pecado. Claro, los discípulos que fueron al sepulcro, vieron que allí estaban los lienzos que tenían a Jesús envuelto. Y esto nos habla a nosotros en la vida cristiana, de que Jesús ha vencido la muerte y ha vencido el pecado. Y nos invita también a nosotros a dejar desatarnos del pecado y de la muerte, para que vivamos la vida nueva en Él, para que vivamos esa gracia. Cristo ha resucitado y nosotros debemos resucitar con Él, por el bautismo. Hemos sido bautizados y por ello hemos muerto con Jesús en la cruz y hemos resucitado a una vida nueva. Y estamos invitados a vivirlo. A veces por continuar en nuestra situación de pecado, por continuar en nuestra oscuridad, no queremos vivir esta Pascua. Pero año tras año, Jesús nos invita a que vivamos esta fiesta muy especial. Y comenzamos la Pascua recordando que somos testigos de esa resurrección. En la lectura de los hechos de los apóstoles, que hemos escuchado hoy en la primera lectura, San Pedro nos recuerda que los discípulos han sido testigos. Nosotros somos testigos de cuánto Él hizo. Y por eso empezaron a ir por las comunidades a compartir los prodigios que hizo, los milagros, las sanaciones, el anuncio del reino de Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo también con nuestra vida cristiana. Si creemos en la resurrección, si vivimos la resurrección, dar testimonio del resucitado. Al comienzo de la Eucaristía comentábamos que también pedíamos en esta Eucaristía por la ciudad de San Cristóbal, que estaba de aniversario. Que pedíamos por nuestras familias, donde siempre estamos. Que pedimos por nuestra sociedad. Porque son los lugares donde nosotros tenemos que dar testimonio del resucitado. Y damos testimonio del resucitado viviendo nuestra fe, confiando en Jesús. San Pedro allí en los Hechos de los Apóstoles menciona que el testimonio de los profetas es unánime. Y el mismo que también debemos seguir nosotros. Que cuantos creen en Él, en Jesús, reciben por su medio el perdón de los pecados. Y este es el testimonio, creer en Él, vivir nuestra fe, nuestra confianza en Dios, en el resucitado. Que ha cumplido su promesa en la resurrección. Y con la resurrección nos da una muestra de lo que será la vida futura también. El reino de los cielos. Y ante este anuncio del reino de los cielos, no nos quedamos pasivos, sino que también queremos asumirlo en la actualidad de nuestra vida cristiana. En la ciudad, en los pueblos, en los barrios, en las aldeas, en nuestro trabajo. Donde podamos anunciar que Cristo ha resucitado. El libro de los Hechos de los Apóstoles muestra a Pablo dando testimonio de Jesús a una comunidad que no era cercana al resucitado. Y es que estamos seguros que no todos hoy están celebrando la Pascua. Para muchos, ha pasado como una fecha más del final de la Semana Santa. Y es allí donde nosotros, como cristianos, debemos dar testimonio del resucitado. Comentando sobre el resucitado. Hablando de la Pascua, que es el paso del Señor. Compartiendo la alegría de la Pascua, donde todos vivimos la experiencia, o hemos vivido la experiencia con la confesión durante el tiempo de la cuaresma, con la participación en las liturgias de la misericordia de Dios. Que Dios no se queda en la muerte, sino que más allá de la muerte, hay vida, hay salvación. Hay una oportunidad para el pecador, para nosotros, que somos pecadores. Y Jesús nos llama a vivir esa conversión, esa Pascua. Pero debemos entonces dar testimonio y decir, como Pedro, nosotros somos testigos de cuánto Él hizo. De cuánto ha hecho Jesús. Y podamos dar testimonio, podemos dar testimonio de lo que Él hace con nuestra vida, de lo que Él hace con nuestra cercanía en la oración, en la lectura de la palabra. Donde empezamos a dar testimonio desde nuestro bautismo. Luego, en la segunda lectura, Pablo también nos da una orientación sobre lo que vamos a hacer durante estos días de la Pascua. Mirar al resucitado, buscándolo, dice Pablo, en los bienes de arriba. Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios Padre. Esto nos debe llevar a un compromiso de vida cristiana. De no continuar atados a las cosas terrenales. De no continuar atados al pecado, sino que podamos levantar nuestra mirada, principalmente la mirada de nuestro corazón a Dios que está en el cielo. Que podamos descubrir cuáles son las cosas que agradan a Dios en nuestra vida cristiana, en nuestra familia. Si lo que estamos haciendo en nuestra sociedad agrada a Dios. Si lo que estamos haciendo en nuestra familia agrada a Dios, eso es mirar al cielo, buscar los bienes de arriba, donde está Cristo. Porque si hay algo en lo que nos estamos equivocando, es dar continuidad al pecado, dar continuidad a lo que daña la sociedad, a lo que daña la familia. Y en tantas situaciones particulares, en la que damos testimonio de oscuridad. Es un tiempo para que, como este sirio pascual, nosotros también estemos encendidos. Damos testimonio de Cristo con nuestra vida cristiana y en nuestra fe. Que, como María Magdalena, demos testimonio del sepulcro vacío. Y como los discípulos, también nosotros podamos decir, Cristo ha resucitado. Podamos dar testimonio de esa resurrección, viviendo la alegría del Evangelio. Y una de las características del tiempo de la Pascua es la alegría. Y la alegría la encontramos en Jesús vivo. Y Jesús vivo es el Evangelio. Tomemos, pues, el compromiso para estos 50 días de la Pascua de acercarnos más al Jesús vivo. Es decir, a leer su Evangelio. Que cada día podamos leer el Evangelio, podamos meditarlo, podamos hacerlo parte de nuestra vida y llenarnos de esa vida de Cristo nuestro Señor. Amén.